Bueno familia comienza esta presentación bonita hoy martes por acá escondido 9 y media de la noche vamos a hacer algo muy cultural muy especial yo les voy a estar informando y montándoles fotitos de todo lo que vamos a hacer y lo que va a pasar aquí dentro de la chiva de Tachuela esta noche ahora les contamos